y vamos a crear un archivo nuevo y vamos a colocar acá 500 por 400 vamos a trabajar y vamos a crear Buenas tardes profesor Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a darle color a la... Ya estoy grabando, vamos a darle color al escenario Cualquier color podemos darle Bien, vamos a hacer una animación con varios movimientos Voy a escribir aquí un texto Vamos a escribir aquí A ver Estudia, vamos a poner Estudia Entonces vamos a... Este texto lo voy a hacer entrar aquí arriba un poquito más grande, ¿no? Acá hay propiedades para darle un poco más de tamaño Vamos a darle 80, por ejemplo Estudia Y vamos a cambiarle de color Así Vamos a cambiarle, a ver, el tipo de letra Ya bueno, es una letra más, más delgada Regularlo más, ahí está Y un poquito menos Y un poquito menos 70, 70 nada más Y lo voy a separar un poquito acá Vamos a ponerle 10 Ahí está Bien, vamos a hacer que este texto entre hacia el escenario ¿Ya? El escenario acá Entre así Regrese Reduzca de tamaño Y aumente de tamaño, ¿ya? Vamos a hacer esa animación Entonces aquí en el... En el 25 Voy a trabajar con 20 En el 20 voy a presionar F6 F6 Recuerda que F6 es para insertar un fotograma clave Y el fotograma clave te permite hacer un cambio En este caso es un movimiento Presiono F6 y lo bajo Ya, vamos a hacerlo ahí Y luego en el 40 Voy a presionar Bueno, voy aplicándole ya la interpolación de movimiento Clic derecho Perdón, interpolación clásica, ¿ya? Aquí estamos trabajando Hacemos clic ahí Y el texto baja, miren Ahí está Luego vamos a hacer lo que suba nuevamente En el 40 Presionamos F6 Y hacemos que suba Ahí Interpolación clásica Ven, así Y aquí vamos a hacer que reduzca el tamaño Pero acá Simplemente lo voy a hacer aquí en... Algo rápido, ¿ya? En el 50 Presiono F6 Y ahí lo voy a reducir de tamaño Así Vamos a reducirlo presionando Para que se reduzca de esta manera Como ven Presionas Shift y lo reduces con la herramienta Transformación libre que tenemos aquí Mira mi mouse Ahí lo vas a reducir Bien, y le aplicas la interpolación clásica Ya está Y luego en el 60 Vas a presionar F6 Y nuevamente lo aumentas de tamaño Presionando la tecla Shift Para que reduzca así Y le aplicas la interpolación clásica Mira En el 1 está ahí En el 20 está abajo En el 40 sube En el 50 reduce de tamaño Y en el 60 nuevamente aumenta de tamaño Son ¿Cuántos fotogramas claves? 1, 2, 3, 4, 5 fotogramas claves Presiono Enter Ahí está ¿Ven? Ahora aquí En este En este último Vamos a aplicarle un efecto Le hacemos clic a cualquier fotograma De este movimiento De 50 a 60 Y nos vamos a propiedades Y acá dice efecto Vamos a darle un as ou Quart As ou quart ¿Ya? Voy a repetir Se hace clic por acá Propiedades Efectos As ou quart Ya está Entonces la animación va un poquito Va a cambiar con ese efecto Se va a ver así Ahí está Como que termina bastante rápido Una velocidad Eso se llama la aceleración Ahí está ¿No? Acá le hemos puesto el efecto El efecto es que Cuando empieza lento Y termina rápido Así Eso va a hacer que se vea de esta manera Bien Ahora Vamos a Vamos a Crear una capa nueva Ya Vamos a crear una capa nueva Para escribir otro texto Aquí miren Arriba Está lo que es nueva capa Y voy a tener que presionar F6 en el 60 Para poder ahí Iniciar La segunda capa O el segundo movimiento ¿No? O el segundo objeto Que está en esta animación Aquí en el 60 Presiono F6 Y vamos a escribir El texto Computación ¿Ya? Pero lo voy a escribir acá Al costadito Computación Vamos a propiedades Voy a bajarle acá Este a cero Así Ya está Vamos a hacer esto así Bien Este texto va a entrar Va a entrar Así Va a entrar por acá Y se va a acomodar acá ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es Primero vamos a separarlo Es como si desagrupáramos El texto así Clic derecho Desagrupar Separar Es acá Separar Acá está Uno Nuevamente Clic derecho Separar Dos Y mira como queda el texto Ya está separado Hago clic por fuera Y voy a borrar esta Esta bolita del Del I Y Lo suprimí Y lo voy a volver a agrupar Y lo voy a volver a agrupar Con la herramienta selección Lo seleccionas así todo Y presionas Control G Ya está ¿Va? Voy a repetir nuevamente Jóvenes Escribimos un texto Que diga Computación Pregúnteme Si algo no entendieron Este texto Voy a separarlo Clic derecho Separar Uno Nuevamente Clic derecho Separar Clic por fuera Y este puntito De la I Lo vas a suprimir Clic suprimir Y este También suprimir Ya Nuevamente Lo seleccionas así Control G Y ya está Ahora sí Lo vamos a animar Vamos a hacer Que se coloque Acá nada más Ya Algo rápido Del 60 al 80 Presionas F6 Lo movemos Ahí Y le aplicas La interpolación clásica Y ahí está Ahora El otro texto Se quedó acá En el 60 No se ve Por eso Miren Acá está vacío De abajo La primera capa Para que lo puedas ver Haces clic acá Y presionas F5 Ya Se va a visualizar Porque ya llegó Hasta el 60 ¿No? No se ve Porque no llega O sea No hay fotogramas Que hagan llegar A esos objetos Por eso Se desaparece Miren Uno Dos ¿No? Está muy lejos Creo esto Está bien A ver Ahí está Ahora acá También le voy a aplicar El efecto Propiedades EAS O Cuarto Y eso va a hacer Que se vea De la siguiente manera Como que Empieza lento Y termina rápida ¿Eh? Ahí está Ya Vamos a copiar Este número Daniel ¿No? Listo Bien jóvenes Este Seguimos acá Entonces la animación Hasta ahí Es así Miren Así Ahí está Ahora En otra capa Voy a crear Una segunda capa Esta de aquí Dice nueva capa Ahí está Y aquí en el 60 Voy a presionar F6 Y ahí Vamos a Primero Eh Dibujar un Un pequeño elixe Vamos a subir el zoom Ya Para acomodar Un pequeño elixe Por aquí Ahí Vamos a dar un color ¿Verdad? Vamos a cambiar ¿Verdad? Vamos a cambiar Por acá Está En la capa 3 En el 80 Empieza Mira acá está ¿Ya? Voy a hacerlo rebotar Voy a rebotar Y acomodarse Justo acá ¿Ya? Entonces hacemos Lo siguiente Miren Vamos a hacerlo Que rebote así ¿Ya? Vamos a hacer Que rebote acá O acá Entre las letras Así Y se acomode En la I Pues ¿No? Así Entonces empezamos Eh Se va a desaparecer Los dos textos Se van a desaparecer Mira Vamos a trabajarlo De 10 en 10 En el 90 Voy a presionar F6 Y vas a ver Que los textos No van a estar Porque se quedaron Acá en 80 Vamos a hacer F5 Los dos Para que se mueve Y ya está Y acá en el 80 Agarro mi elixe Lo voy a mover Y vamos a hacer Que rebote acá En la C Así ¿Ya? Luego en el 100 Presiono F6 Y vamos abajo F5 Así En el 110 Presiono F6 Abajo F5 Para poder ver Que rebote Hasta acá En el 120 Voy a presionar F6 Abajo F5 Para poder ver Los textos Mira A ver Como aparecen Y acá En el 120 El elixe Voy a hacer Que rebote Por acá Y en el 130 Presiono F6 Abajo F5 Y vamos a acomodarlo acá Y a todos esto Le vamos a aplicar La interpolación clásica Estos movimientos Que hemos hecho acá Mira Y derecho Clásica Y derecho Clásica Y derecho Clásica Y derecho Clásica Y clásica Y la animación Se va a ver así Miren Un texto Entra Ahí está Ahí está Repito Miren Estudia Computación Y el puntito Se asienta En la I Y acá está La animación Jóvenes Miren En la primera capa El texto Entra hasta el 20 40 50 60 Ya el texto Estudia Y ya está ahí Luego en la segunda capa Empieza del 60 Acá está B Entonces ese texto Va a entrar así Ahí está Un efecto Listo Ahora En la tercera capa Hemos dibujado Un elixir pequeño Que está saltando De 10 en 10 Miren 90 100 110 Y 120 Y 130 Y eso hace Que se vea Así la animación Miren Listo Ahora vamos a hacer Otra capa Para que se tilde Para que se tilde Para que se tilde Esta Este texto Esta computación Lleva tilde Hola, hola ¿Me pueden escuchar? Hola Sí profesor Sí lo escuchamos Sí profe Como salió un mensaje Un poco raro Bien Entonces miren Voy a crear una capa Para hacer mover Igual como este puntito Voy a hacer mover Una Una tilde A ver Entonces aquí Creo una capa Acá Ya está Y aquí voy a empezar Pues en el 130 Terminó el punto Ahí voy a empezar La otra capa Presiono F6 Tienes que presionar F6 Para indicar Que va a empezar Desde ese fotograma Si tú no haces esto Va a iniciar Desde el primero Eso significa Que va a aparecer Junto con el primer texto Y no se va a ver bien Yo quiero que aparezca Después De ese elixir amarillo Desde ahí Voy a empezar Entonces agarro Un poli star En sus propiedades Lo voy a bajar A tres Entonces voy a dibujar Un triángulo Pequeño triangulito Ahí está Este triangulito Vamos a hacerlo Que también salte Así Y se acomode acá Bien Empezamos Entonces De 10 en 10 En el 140 Vas a presionar F6 Y el resto Se va a desaparecer Mira ¿Por qué? Porque el resto Se quedó en el 130 Entonces si tú quieres verlos Presionas F5 A todos Así Entonces ahí ya lo tenemos ¿No? En el 140 Voy a hacer que se mueva Así Hasta acá En el 150 Voy a presionar F6 Abajo F5 Todos Ahora sí Regreso al 150 Acá Y comienzo a mover Este Al segundo lado ¿No? Vamos a hacerlo por acá Ahí está En el 160 Presionas F6 Hola 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 160 F6 Abajo F5 ¿Qué pasa? F5 acá ¿Qué? Ya Ahí F6 Perdón F6 F6 Acá En el 160 Y vamos al siguiente movimiento Voy a hacerlo mover acá Por aquí Y en el 170 Presiono F6 Y abajo F5 Porque si no no veo nada ¿No? Porque se quedan ahí Ahí está Y ahí Acá en el 170 Voy a hacer que se coloque acá Interpolación clásica A todos Clásica 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 Bien Miren Vamos a ver Enter El primer texto La primera capa Segunda capa Tercera capa Cuarta capa Ahí está ¿No? Vamos a hacer la lectura La lectura es esta Esta es la lectura Mira La primera capa Es acá abajo Del 1 al 20 Entra hacia abajo Del 20 al 40 Regresa Del 40 Disminuye Al 50 Y del 50 al 60 Aumenta La segunda capa Empieza desde acá Del 60 Entra ¿No? Del lado izquierdo Del lado derecho Entra así Ahí está Nada más Y luego viene La tercera capa Que es este elixir Y va a saltar 1 2 3 4 5 Movimientos Miren Miren cómo se mueve 5 1 2 3 4 5 La cuarta capa Igualito Empieza acá en el 130 Y va a hacer este movimiento 1 2 3 Y cierra ahí Bien Vamos a darle un tiempito Vamos a darle un tiempito Para que se quede estático Antes que se repita Por ejemplo En el 250 Le voy a dar F5 A todos F5 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 Y voy a presionar Control Enter Y ahí tenemos Una animación Ahí está Joven Listo Se va entendiendo Miren la línea de tiempo Cómo se visualiza Todo está acá A ver Primera capa Segunda capa Tercera capa Cuarta capa Cuatro capas Tiene mi animación Y voy a volver a repetir No quiero hacer otro ejemplo más Pregúntame algo que no entiendan En la capa 1 El texto acá Está arriba En el 20 Está abajo Miren En el 40 Está acá ya Y acá Reduce Y aumenta Eso hace esta animación Está ¿Verdad? En la segunda capa Acá Está Mira mi mouse Está este texto Computación Y entra solo Hasta el 80 En la tercera capa Viene el punto Desde el 80 90 100 110 120 130 Puedes hacerlo En diferentes posiciones ¿Ya? Hazlo parecido O igual Puedes moverlo De diferente lugar También Ya depende de ti La cosa es que entiendas Y en la última capa Que es la cuarta Ya viene el triangulito Saltando también Con 1 2 3 4 Movimientos ¿Ya? Y se le dio F5 Al final Por el más o menos 250 Para que demore Antes de repetirse Y va a quedar así Bien jóvenes Preguntas Preguntas Ya no quiero avanzar Con otro ejemplo más Quiero que lo hagas Este ya tiene Varias capas Ya tiene varias capas Voy a Stop Para